Este, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son los cambios que has sentido? Por ejemplo, la manera de cómo... ¿Cómo puedo hacer? Ah, obrar. ¿De campeonato? Estoy obrando en grande ahora sí. Hoy queremos compartir con ustedes algo diferente. Porque este año ha sido sobre todo diferente. Para los que no nos conocen, somos Eric, Chuy y Pedro. Somos musicomediantes y aunque tenemos 10 años de hacer comedia, ya son como 20 desde que iniciamos en la artisteada. Entre giras y grabaciones, siempre teníamos el pretexto perfecto para descuidar nuestra salud, la alimentación, el ejercicio y un largo etc. Pero el 2020 nos sorprendió a todos. Y como a muchos, nos tocó una pausa forzada. Tenemos meses sin pisar un escenario y aún no sabemos cuándo será nuestra próxima presentación. Hoy, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos. Por eso vamos a aprovechar estos meses para hacer cambios en nuestro estilo de vida que nos ayuden a estar saludables y a sentirnos mejor. Es lo mejor que podemos hacer contra el COVID-19. O sea, contra el pinche coronavirus. Y bueno, como es algo que puede servirle a todos, vamos a documentar el proceso y a compartirlo con ustedes. Además de entretenerlos, ojalá que podamos inspirarlos. Bienvenidos a este experimento. Buenos días, solecitos, ¿cómo andan? Hoy me levanté a las 5.10 de la mañana. Bueno, porque tengo que llevar ahorita a mi mamá al aeropuerto. Vamos a almorzar, señores. Vamos a almorzar. Vamos a servir, ¿no? Un poquito de carne que nos sobró de hace unos días. Y todo esto me lo voy a comer con agua catente. Son las 6.15 de la mañana. Vamos a prepararnos un tecito. Hoy fallé. Me levanté un poquito tarde. 45 minutos tarde. Y sí, escuché la alarma, pero le piqué. Hoy fallé. Hoy en la mañana me ganó el sueño. Pues anoche tuve una pequeña reunión familiar. Y comimos carne asada. La verdad, comí bastante. Pero pues hoy no desayuné, no me dio hambre. Van a ser las 3 de la tarde. Voy a esperarme a cenar a las 7. Y la verdad, estoy experimentando todo esto. Qué alimentos como que me satisfacen más. Me estoy aventando un ayuno desde ayer que comí a las 10, más o menos, 9, 10 de la noche. Y voy a comer hasta las 7 de hoy. Veremos qué pasa. A ver si no me regañe Gaby. Buenos días, hoy sí me levanté. Resultando este amanecer. Allá lo lejos a ver a un puntito rojo. Salud. Sí. Algo que nos dijo Gaby, que era muy importante, era tomar el sol de perdido unos 15, 20 minutos. Porque así se libera vitamina D. Y hace funcionar mejor la insulina. ¿Y el Che? A lo mejor por su incidencia el celular y todo. ¿No? Ay, me dio lástima. Me dijo, ay, ya voy, ya voy. ¿Ya están ahí en el Zoom? No, ya, ya voy, ya voy. Me desperté y abrí mis ojitos cuando sonó la alarma. ¿Cómo van con los libros? Bien, pues, lo tengo. Bien, bien, ¿cómo? ¿En qué página vas? 37. No, a lo más. Muy lento, muy lento, pero aguanta, aguanta. Mira, ya vendrán tiempos de lectura, la verdad. No, de hecho, en la mañana se hace cuenta que es lo primero que prendo la cafetera y me pongo bien loco en la mañana. Le vas a estar echando más café y al rato no te va a hacer efecto. No, es como si fuera un espresso, haz de cuenta. Los espressos son así. Ya me acordé que los hice normalones. ¿Cómo estás? Hola, Gabi. Reportándonos como cada semana. Qué maravilla, ¿cómo les fue esta semana? Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué ha pasado? A ver, novedades. La reunión de hoy va a ser cortica. ¿Empezamos conmigo? Sí, vamos, vamos conmigo. Tengo que confesar que me porté un poquito mal, Gabi. El día que me tocaba no cenar, la verdad sí tenía hambre. Y yo pensé, voy a hacer ejercicio para matar mis energías y que me des sueño y que... e irme a dormir. Oye, pues error porque hice ejercicio y me dio muchísima hambre. ¡Claro, claro! Me dio muchísima hambre y no aguanté, no aguanté y cené como a las 10 de la noche bien tarde porque no aguantaba. O sea, pues, pues, digo, lo estoy confesando, ¿verdad? De castigo me puse a mí mismo los siguientes dos días no cenar y eso fue lo que hice. O sea, cambié también el ejercicio en la mañana. Exactamente. Pasaste tú solito por algo y tú mismo lo corregiste y definitivamente esa es una de las recomendaciones más fuertes. Es hacer ejercicio durante el día de manera... porque te va a dar hambre porque hay un gasto energético. Cuando hay un gasto energético, tu cuerpo va a pedir reponerlo. Y no es lo mismo hacer ejercicio ni siquiera hormonalmente ni a nivel muscular hacer ejercicio hasta el final del día que hacerlo en la mañana. Hay personas que les funciona, pero ya cuando están quizás en un nivel un poco más de mantenimiento. Pero sí, definitivamente, qué bueno que te pasó porque tú mismo te diste cuenta sin que nadie te lo contara que pudiera haber pasado. Así que bravo, eso no fue un que te portaste mal ni nada. A ver, una duda ahí. ¿Qué pasa? ¿Estoy haciendo ayuno y hago ejercicio? ¿Debo de comer inmediatamente? Porque de hecho, yo, bueno, aprovechando que sacó el tema Chuy, leí también algo. De hecho, me lo mencionaron, me lo mencionó alguna vez algún coach, un nutriólogo, que había una compuerta metabólica. No sé qué tan cierto sea eso o es falso, pero que después de hacer ejercicio tienes que comer a fuerza, si no, tu cuerpo no va a aprovecharlo. Todo va a depender del quién. Si es una persona que lo que está buscando ahorita es bajar considerablemente grasa corporal, es decir, usarla como energía, como quizás es el caso de Chuy, entonces no pasa nada si haces ejercicio en la mitad de tu ayuno. Y sigues pasando unas cuantas horas sin comer. Metabólicamente no sucede nada porque el cuerpo va a priorizar el uso de la grasa corporal como energía. En el caso de una persona que lo que quiera ya tiene su peso ideal, etcétera, etcétera, y quiere desarrollar masa muscular, entonces lo que sí pudieras hacer es planificar tus ejercicios de manera de que cuando termines, interrumpes el ayuno. Cuando terminas tu sesión de ejercicio, comes y de esa manera abres tu ventana de alimentación. Y allí entonces todos esos alimentos lo que hacen es ir a donde tienen que ir, que es a reparación muscular, reparación de tejido, etcétera, etcétera. Ah, ok, muy bien. Sigo con lo mismo, en la mañana no me da hambre, pero... Ahorita contigo lo más importante es tu última comida. Síguela haciendo así y vamos a continuar entonces de esta forma que lo estás haciendo, sin cambiar nada. No te impongas comer al levantarte si no tienes hambre, pero lo ideal sí sería que comieras cuando te levantaras, pero si ahorita no se está dando, vamos a quedarnos por lo menos con lo que sí está sucediendo, que es que estás comiendo, no más tardar de las 3, 4 de la tarde, entonces quédate con eso por ahora. No, gracias. Mi estrellita. ¿Quién, quién? Todo va en derecho a palombo. Yo creo que por primera vez en mi vida fui el más disciplinado de los 3, yo creo. Pero me pasó una cosa, sobre todo en la primera, en el desayuno, que es yo normalmente me como entre 4 y 6 huevos, como mucho según yo, este... Y pues últimamente le he estado poniendo nada más 4 y complemento con algo así, un poquito de carne o verduras, pero así como una mini porción. Y uno de los días de esta semana, con media porción de esos huevos ya estaba lleno. Y yo, ¿por qué estoy lleno si apenas llevo dos huevos? O sea, si solamente me he comido dos huevos, esto parece comida para mi hijo, es lo que se come, ¿no? Primero que nada, entender que lo que te está sucediendo a ti es una regulación hormonal. La hormona de la saciedad y la hormona del hambre comienzan a regularse. Vamos a recordar cuál es tu meta, vamos a recordar el por qué tú estás haciendo esto y de allí entonces vamos a ajustar y vamos a darte las recomendaciones. Si yo te vuelvo a preguntar, independientemente de lo que se habló en la primera reunión, hoy, ¿cuál es tu meta el día de hoy? ¿Qué quieres tú lograr o alcanzar o conseguir con todos estos cambios que estamos haciendo en tu rutina o en tus hábitos? Me gustaría darle el primer lugar a la parte de la estabilidad emocional, ¿no? A la parte esta del estrés, de la ansiedad y de la concentración. Y digo, puede ser secundario porque yo en mi peso creo que ya estoy, o sea, me siento en mi peso. De hecho, como había empezado a hacer una dieta baja en carbohidratos desde un poquito antes, la ropa que yo utilizo ya me queda como me tiene que quedar hasta más flojita. Entonces ya creo que en esa parte estoy bien. Lo que sí me falta es, pues, ponerle ahí pilas al gym para lo de la masa muscular y todo eso, porque como le bajé nada más y no estoy haciendo pesas, pues hace cuenta que ya traigo bracitos así de popotito y las pocas pompis que tengo ya se me fueron todas, ya tengo que ponerme doble cartera o algo porque los pantalones ya no los relleno. ¿Qué posibilidades hay de que tú comiences a incluir una rutina en tu casa entendiendo de que ahorita no se puede ir al gimnasio a levantar peso pesado? Bien, eso es muy alta porque sí tengo ahí unos fierros, pero la verdad, este, como que he estado, este, he estado esperando a que me digas. Me te doy la bendición. Bueno, muchas gracias. No, y es perfecto porque fíjate cómo todo se ha ido dando naturalmente. Primero comenzaste a hacer tus, trabajar en tus horarios, a trabajar en la alimentación y ahorita es el momento perfecto para comenzar a incluir toda la parte de ejercicio de fuerza o ejercicio físico. Y si en tu caso, cuando lo que estamos hablando más es de parte de concentración o esa ausencia de ansiedad, pues el ejercicio es el mejor aliado, justamente por todo lo que sucede a nivel cerebral, a nivel químico, cuando comienzan a activarse esas hormonas que tanto queremos. Entonces va a ser literalmente la trinidad para ti, porque estás, no estás comiendo a cada rato, lo estás haciendo en una forma ordenada, te estás levantando temprano, por ende estás durmiendo mejor y de paso lo estás metiendo a ejercicio físico. Donde la hormona de crecimiento humano es la que está ahorita, la que va a estar más contenta porque todas las condiciones están dadas para que pueda estar ella haciendo lo que tiene que hacer. También va a ser importante la inclusión del ejercicio físico porque necesitamos un poco más de gasto calórico, de manera de que te veas en la obligación de reponer. Y en tu caso, como queremos quizás meternos un poquito más con la parte de la masa muscular, preservarla, apoyar el crecimiento, entonces hacer una especie de cálculo, aproximadamente dos gramos de proteína por kilo de peso. Pero no obsesionarte con este cálculo, pero sí entender de que tú pudieras hacer este cálculo. ¿Cuánto estás pesando ahorita? Cálculo que debo estar entre los 67 kilos. Cuatro huevos o un buen steak o un buen trozo de carne o a lo mejor acompañarlo quizás, no sé, cerdo con pollo o combinar proteínas de manera de que esos aminoácidos estén allí presentes. Porque en tu caso particular lo que queremos hacer es asistir mantenimiento y crecimiento de masa muscular. Nos queda uno. ¡Vamos! Bueno, yo te quería preguntar qué tan importante o qué tan esencial es dejar las horas entre las comidas, por ejemplo, la que es en la mañana y en la tarde. Porque, bueno, yo también no me he portado muy bien en ese sentido de que no he desayunado cuando me levanto luego, sino me desayuno como a las nueve o diez. Y luego sí procuro que la comida sea antes de las tres, pero he jugado esta semana con las horas del desayuno, no las he tenido constantes. La que sí, pues la de la cena sí es como que antes de las siete. Bueno, la misma pregunta que hice anteriormente, ¿cuál es el...? Vamos a replantear la meta, vamos a revisitar cuál era tu meta inicial y ver si se adapta inclusive a lo que ahorita quisieras conseguir. Este, estoy en mi peso. Lo que sí es que, por ejemplo, tengo aquí depósitos de grasa. Lo que te iba a comentar. Tengo unos gorditos aquí que he visto que a partir, no sé, de la tercera semana, creo que después de estar ayunando, empiezan como a bajar. Pero, bueno, quisiera primero que esté todo como que en su lugar y después ya empezar a meter peso en ejercicio para poder también aumentar masa muscular. Bueno, justamente aquí llegamos hoy al día en donde ahora las tareas van a ser individuales. Porque ahorita ya estamos, a pesar de que todos empezamos juntos, ya ahora sí se está individualizando la situación. Entonces, primer participante del día de hoy. Nos vamos a... Tu tarea para la semana que viene va a ser continuar con el horario que has venido llevando. Pero ahora necesito que hagas que tu meta sea llegar a hacer tres ayunos de 24 horas durante la semana que viene. A partir de hoy hasta la semana que viene. ¿En dónde? Vas a hacer dos comidas un día. Al día siguiente vas a hacer una. Luego al día siguiente vas a hacer dos. Y al día siguiente vas a hacer una. Y vas a ir alternando. No te asustes con el número de horas. Simplemente concéntrate en la comida que vas a brincar. O sea, no es voy a hacer 24 horas de ayuno. Es me voy a brincar el desayuno. Y voy a hacer solamente una comida el día de mañana. Creo que involuntariamente lo hice un día. Me di cuenta de que, ah chicas, nomás comí una vez. Nada más que no quería comentarlo porque sentí que no me iban a creer mis compañeros. Ya yo siento que tú estás listo para por lo menos explorar la idea de no te metas en la cabeza el número 24. Simplemente enfócate en saltar una comida. Un día vas a hacer dos, un día vas a hacer uno. Un día vas a hacer dos, un día vas a hacer una. El orden de los factores no va a alterar el resultado. Si tú quieres hacerlo durante tres días consecutivos, no pasa nada. Se te da la opción de que lo hagas alternado por cuestión más psicológica que otra cosa. Pero fisiológicamente va a funcionar de la misma forma. Oye, este, ¿cuál es la comida que voy a dejar? ¿La desayuno, comida? A mí me gustaría más que dejaras el desayuno porque nos estamos dando cuenta que contigo parece que funciona más hacia el final del día. Ya en algún momento se lo vamos a variar, pero por ahorita vamos a introducir algo nuevo en tu rutina basándonos en lo cómodo que está tu cuerpo ahorita. Vamos a incomodarlo, pero por otro lado. ¿Ok? Entonces, ahora, Pedro, contigo nos vamos a quedar con tres comidas al día, ¿ok? Durante una ventana de alimentación de 12 horas, cuando sea necesario. Vamos a incluir los ejercicios físicos y vamos a aumentar la cantidad de proteínas en tus comidas. ¿Está bien? Ahorita, porque no hay un gasto energético, quizás no sientes ese hambre, pero vamos a, justamente, a trabajar en contra. Vamos a estimularlo a través del gasto energético, que es lo que quiero que comiences a hacer con los ejercicios. Y Eric, entonces, contigo, ¿ah? ¿Pretente? Ajá, muy bien, pero qué muchachito tan bien portado. Así me gusta. Eric, contigo, lo que vamos a hacer contigo es, vamos a quedarnos con dos comidas al día, ¿ok? En el horario donde ahorita te esté funcionando. Y vamos, ¿qué posibilidades hay? Que eso no te lo pregunté. De introducir ejercicios también en tu rutina diaria en tu casa. Pues puedo hacer ejercicios caseros, no sé, como calistenia y cosas así, por mientras. Pero sí me voy a conseguir en estos días pesos para poder hacer. Ok, mientras tanto, lo que voy a hacer es que le voy a mandar a Damara un programa que creó Loli Fit, que es mi compañera, para justamente cuando empezamos con todo este cuento del confinamiento, ella diseñó una especie de programa para hacer en casa. Entonces, en tu caso te lo voy a recomendar, sí vamos a quedarnos con dos comidas al día. Y recordar que toda la acumulación de grasa corporal, especialmente en el área del abdomen, es un indicativo de que no es que tienes la insulina súper elevada, de que hay que alarmarse, pero sí hay un medio, hay que ajustar, hay que nivelar. Y parece mentira, cuando no es mucho, tarda más. Cuando es grandes cantidades, comienza a perderse muchísimo más rápido, el cuerpo es más eficiente. Entonces, cuando estamos en este... ¿Por qué? Porque representa para el cuerpo mayor nivel de toxinas y el cuerpo necesita perderlo. Por eso es que una persona con sobrepeso pierde peso mucho más rápido que una persona que no tenga mucho que perder. Entonces, eso quiero que lo tengas en cuenta para que no te frustres. Vamos a meter los ejercicios. Si pudieras meterlos en ayunas, sería fabuloso. Interrumpe tu ayuno justo después de que termines esta rutina. Y luego, lo que hacemos es, vamos a quedarnos contigo con dos comidas por igual. Y sí procurando que sea no más tarde de las 6 de la tarde, porque es cuando el cuerpo comienza a estar un poquito más, menos eficiente en cuanto al uso de esa energía. Y queremos más horas donde se dé la oportunidad de que esos niveles de insulina comiencen a regularse. Y, Chuy, vamos a hacer ejercicio en la mañana. ¿Ok? Si un día no pudiste hacer ejercicio en la mañana, ese día no hiciste ejercicio, tómalo como descanso activo. ¿Ok? ¿Qué les parece? Muy bien. Perfecto. ¿Fácil? Fácil. Ahora sí está todo entrando como que en forma. Ahora sí todo se está individualizando un poquito más. Entonces, esta semana ya nos levantamos a las 8 o 9. Siempre se siguen levantando a la hora que se siguen levantando. Déjenlos y ven. Esto no ha cambiado. El domingo también, maestra. El domingo, tómense un ratito. El domingo. Y recuerden que el descanso es parte fundamental de todo este proceso. Sigan así y nos vemos el lunes que viene. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Gracias, Gaby. Perfecto. Muchas gracias por todo. Un beso a los tres. Se me portan bien. Y sigan así que lo están haciendo muy bueno. Muy chévere. Muchas gracias. Bye. Un beso. No me lo valgo que eso. Ahorita que... ¿Qué? Ahorita que estaba haciendo con Gaby. Para no tener pavidas en el... Y si es una mini pavos, hay un futuro en el... Para no tener pavos. Por enfermedad en el... Para el estúrbico. Para no tener enfermedad en el... Sí, pues que hay un colo. Por eso, güey. Pero me están diciendo que no me rías. No te rías, perro. No te rías. 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 Este... ¿Cuál fue la pregunta? Espérame. ¿Cuáles son los cambios que has sentido en estas dos... Van dos semanas o tres? Dos. Dos. Esta es la segunda. Vamos a empezar la tercera. Ajá. Ajá. Por ejemplo, eh... La manera de cómo... Dile. ¿Cuántas? ¿Qué? Ah. De cómo obrar. La manera de... De posiciones. La manera de... La manera de... Estar de campeonato. Estás... Estás obrando en grande. Estoy obrando en grande ahora sí. Ajá. No, es que la verdad, yo soy un hombre... Yo soy un hombre con exceso de dimensiones. Y si... Y si hubieran visto mis obras... Ay, esas obras no son tuyas. No. Esta... Siento que está saliendo muy bien. ¿Y a qué huele? De fotografía. Tomales fotos para compartirlos con la gente. Se las voy a compartir. Sí. Otro... Este... Con más energía en el día. Ya... Ya... En la noche es cuando ya... Que no se iba a dormir. Ahora, ¿qué pasó? No, verdad. No hagas pausas. Con más energía en el... En el día. No hagas pausas. Es que... Ya todo lo que digas él lo va a relacionar con el día. No hagas pausas. Está grabado. Hizo una pausa innecesaria. Es que... Tengo hambre de... Ya. No hagas pausas. Que no hagas pausas. Es que... Lo puedo explicar todo. Está diciendo que... Ha hecho muy bien. Y que se siente con más energía en el... En el día. O sea... No soy el único. No hacen así. No lo dejen. Eres el único. Yo creo que es... Es de los cambios más este... Eh... Marcados que tenía. Sí. Pero... Aplica el... El... El dicho ese del que... Al que madruga Dios lo ayuda. Porque... Como desde bien temprano ya se me anda... ¿Qué te diré? Como que me sobra el tiempo. No hagas pausas. No hagas pausas. Aplica lo del que madruga Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Porque aprovecho la mañana para hacer más cosillas. Tenía varios pendientes así de trámites en la semana. Y pues... He andado haciendo más cosas. Y mantenerme ocupado durante la mañana. Como que... Han bajado totalmente. O a... O a cero mis niveles de... De andar así ansioso. O andar este... Eh... Como que con estrés y eso. Estaba platicando a Mara que... Llegué más temprano. Que los negocios esperaba que abrieran ahí. O sea... Esas cosas nunca en mi vida me hayan pasado. No. Los domingos yo nunca alcanzaba barbacoa. Y ahora qué. ¿Qué? ¿Todavía tienen? ¿A poco tiene lengua todavía? Cosas que nunca me hayan pasado nadie. Pero sí en general la energía. Sobre todo la energía. Y te digo la... Lo de la ansiedad. Este... Se ha disminuido. Ahorita no me tengo un dedo en esta. Pero eso porque estaba aquí apoyado todo el rato. ¿Y yo? ¿Ha cambiado mucho? ¿O me pasa? Ok. ¿Cómo que ha cambiado mucho? ¿Qué? ¿Qué? Es un pendejo wey. Es un pendejo wey. No. El estado de ánimo. Sí. Como dice Pedro. Pa' tenía años. Años, años. De no hacer tantas cosas en la mañana. Y que haces tantas cosas. Y lo acabo. Pero son las 11. O sea, eso... Neta sí cambia tu estado de ánimo. Y te pone feliz. O sea, sí. Estás en un día con madre que... Neta, aproveché el día. Perdón. 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 Apenas siento que está cambiando. Porque sí... Sí se siente un poquito... Sí. Sí. Sí siento que está como que... Desinflamado también. Desinflamándose. Desinflamándose. Ah, sí. Adelándole. Vándale. Vándale. Vándale allá. O sea, yo siento que mi cuerpo está cambiando. Me da vergüenza. ¿Por qué? Porque son cosas de mujeres, de chicas. Dilo, hombre. No lo va a ver nadie. ¿Te acuerdas un día que estábamos en un camerino? Y yo estaba acostado así. Del arredo. Ah, la panza colgando. Sí. Bueno. Hago lo mismo. Ya no me cuelga tanto. No te cueltas de lado. Ya no te cuelgas de lado. Ya siento que cuelga un poquito. Ya estamos bien. Sí, pues así estoy midiendo. A ver cómo va. Se está recogiendo. Se está recogiendo. Se está recogiendo. Es importante porque bailas a la peligrosa. Eso le quita vergonza. Oye, ya. Imagínate Jesús. Está acostumbrado a ver chicas. Pero mira, es bullying. Es una chica. Mira, mira. Ay, pierdo. Ya, ¿has sentido que...? Ya le quité una X. X, 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 X. Mira, pues. Ahora me puse un pantalón que no hace mucho. O sea, pues. ¿Has sentido que te desinfamaste o no? Sí. Digo, no te ganas. ¿Qué? No. ¿Qué no? Que no harás más, güey. ¡Tengo que sí, güey! La hice realmente. La hice en mi mente, ¿verdad? Solamente digo que sí. Gracias por ver el video.